¿Qué es el mensaje en esencia? Anunció esto como la llegada de Mark Zuckerberg para llevar internet gratis a los colombianos más pobres y ahí empiezan los problemas porque 17 servicios en línea no es internet, internet tiene millones de sitios y servicios gratuitos o con un costo y estos son 17, entonces no es internet gratis. Por otro lado, se presenta como filantropía y realmente pues si uno entra a las implicaciones de esto, ¿qué quiere decir? Que muchos colombianos que no tienen acceso a internet hoy van a conocer internet con Facebook, con Facebook Messenger y con otros 15 servicios. Con la publicidad de Facebook, con sus datos de los 17 servicios incluidos algunos del estado a Facebook, a los servidores de Facebook. Entonces podríamos decir que hay un toque social, si se presenta esto como una iniciativa de negocio con un toque social puede estar bien, pero si se presenta como filantropía y como internet gratis para todos, definitivamente no lo es. ¿Qué beneficios puede tener internet.org para Colombia? Principalmente y si se logra en un mundo ideal es que esos colombianos que nunca han tenido acceso a internet conozcan estos 17 servicios gratuitos a través de Tiguas, a través de su teléfono y empiecen a ver los beneficios de internet. Con sitios como Wikipedia, con sitios como el del ICFES, incluso el de Unidad de Víctimas porque está pensado para lo que llama el presidente Juan Manuel Santos la base de la pirámide. Obviamente Facebook y el mensajero de Facebook y al ver esos servicios y ver los beneficios que solo 17 servicios les ofrecen, entonces digan vale la pena meternos a internet, vale la pena entrar en este mundo digital. Eso es en el mundo ideal, en la práctica vamos a ver si se puede dar eso. Pero lo más grave, se atenta contra un concepto que puede ser un poco complejo, pero es el de la neutralidad de la red. ¿Qué hizo que internet sea internet? ¿Qué hizo que internet hoy en día haya transformado las vidas de más de 3 mil millones de personas? Que sea abierto, que sea neutro, es decir, una gran empresa o una microempresa o una persona cualquiera puede publicar donde quiera o lo que quiera o su propio sitio web. Eso ha permitido que internet cambie vidas, pero cuando nos dicen que son 17 servicios, que son seleccionados por Facebook y por un operador móvil, que además tienen que ser con un solo operador móvil, es decir, si soy pobre y tengo Movistar me tengo que pasar a Tigo, entonces esa neutralidad y ese equilibrio se ven amenazados. ¡Gracias!